Música Que si ganarás el mundo y perteneciere a ti Que fueras dueño de todo y su gobierno de ti De rato te gozarías, de rato lamentarías Porque vacío te sentirás al no comprar con dinero paz Vas a morir y que ganaste, vas a morir Nada compraste, dale tu amor Al que es amor, a Cristo el bendito, Cristo el Señor Música Ya todo lo ha saboreado, y un gran dolor te ha quedado Lo material no ha logrado, darte la paz que has buscado El mundo no es la respuesta, no te da satisfacción Con tu confianza en el autor de vida eterna y salvación Vas a morir y que ganaste, vas a morir Nada compraste, dale tu amor Al que es amor, a Cristo el bendito, Cristo el Señor Música Vas a morir y que ganaste, vas a morir Nada compraste, dale tu amor Al que es amor, a Cristo el bendito, Cristo el Señor Música Música